Tuvimos un verano bastante agitado con respecto a la cantidad de gente que vino. La verdad que el restaurante ha trabajado bastante y se ha movido bien. Tuvimos mucha aceptación de la gente. La verdad que la afluencia de gente fue importante. Seguramente que la gente se cuidó mucho más que en otros años, que ha medido sus gastos, que cuidó su bolsillo. Tuvimos que tratar de estar acorde a las circunstancias. Y bueno, tratamos de brindar un buen servicio para que, bueno, si este año los rendimientos no fueron los esperados, creo que en el comercio en general es más o menos lo que estamos viviendo, no nos podemos quejar así de la cantidad de gente que vino. No, en nuestro caso tuvimos un alto porcentaje con tarjeta de crédito y débito, que bueno, se complica. Es un punto más donde los gastos se hacen difícil de llevar. Creció en un 30% en nuestro caso. Y bueno, es lo que tenemos y hay que adaptarse, aunque no estemos demasiado conformes. Nada, decir que realmente estamos contentos con la afluencia de público, no así con los rendimientos que ha tenido la gastronomía este año. Esperemos y le apuntamos a que poder seguir trabajando, pero achicar un poco los gastos o que se acomoden de alguna manera todos los gastos que tenemos en servicios, en presión impositiva y demás. Bien, bueno, mucha gente, muchísimas familias nos eligieron. Estuvimos con el tema de abriendo el salón de arriba al público y eso trajo muchísima gente que pudo elegir un lugar para poder pasar las tardes, poder merendar, poder jugar con el pelotero, la play. Estuvieron bailando con la play misma y bueno, pasando un rato acá en familia. Y el consumo fue bajo, la realidad es esa. Mucha gente eligió la costa, se veía a muchísimas familias bailando por acá, pero lamentablemente se termina notando la falta de capital que tiene la gente, eso es cierto. Pero bueno, siempre se pudieron dar a menor escala, pero se pudieron dar un gustito de poder pasar las tardes y disfrutar un ratito en familia.